Este trofeo que lleva ya nueve ediciones homenajeando a las deportistas artesireñas Palma y Carmen Callejo ha reunido a 17 equipos que han disputado un total de 47 partidos dando un salto de calidad entre sus participantes algunos de primer orden a nivel nacional como la participación del equipo Metropol de las Palmas de Gran Canaria. Las jornadas se han celebrado bajo el ambiente de deportividad y emoción acabando las competiciones con el equipo de waterpolo Málaga como campeón en ambas categorías masculino y femenino Rodríguez Ross quiso destacar el fantástico ambiente que se ha vivido durante este fin de semana alrededor de un deporte tan noble como es el waterpolo antes de añadir que para ellos este es uno de los eventos que con más cariño tratan a lo largo del año ya que las figuras de las hermanas Callejo son un ejemplo para cualquier deportista ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?